¡Hey con amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal. En esta ocasión revisaremos las invasiones más chonchas dentro del mundo de los videojuegos, así que ¡comenzamos! Y bueno, antes de empezar este top, tenemos que hablar de un gran clásico, el primer juego de invasión y el que revolucionó la industria de los videojuegos. Este gran videojuego donde nuestra única defensa eran unas barreras que poco a poco desaparecían por los disparos alienígenas. Y también había un cañón en tierra que se movía desesperadamente de izquierda a derecha intentando destruir las filas enemigas. Un arcade que arrasó en Japón y Estados Unidos y que confirmó que los videojuegos no eran una moda pasajera, sino una industria que había llegado para quedarse y revolucionar el mundo del entretenimiento. Las quimeras salieron de la nada e invadieron la tierra empezando por Rusia. Y empezaron a extenderse por todo el planeta, solo les tomó 30 años someter al planeta entero y bueno, ahora solo nos queda devolverles el golpe y salvar lo poco que queda. Después de varias entregas donde vimos que experimentar con portales demoníacos no es una gran idea, los científicos siguieron jugándole albergas. Y en Doom Eternal, los demonios llegan a la tierra. Después de haber sido mandado a otra parte del universo, el gran Doom Slayer logra regresar a casa. Pero desafortunadamente llega para verla invadida. Pero no se preocupen que este pechudo hombre hará hasta lo imposible por salvar al planeta. Cuando uno piensa en invasión, pues lo primero que piensa es un ataque desde el cielo. Y no pensamos que nos puedan atacar desde el suelo. Los Locus emergieron desde el suelo el día E y empezaron su cruzada por la dominación total del planeta Zera. Afortunadamente este planeta cuenta con varios solados extremadamente preparados y armados, entre los cuales destaca un pelotón. El cual está más que preparado para patear esos horribles culos y devolverlos al interior de este planeta. Los Reapers son sin duda alguna los alienígenas más sanguinarios de esta lista. Se trata de una raza de máquinas extremadamente avanzadas, las cuales estuvieron inactivas durante 50.000 años. Pero ahora han vuelto para cosechar toda forma de vida en la galaxia. Se necesita una galaxia entera de razas alienígenas para luchar contra estos seres gigantescos. Y sobre todo mucha preparación. El Comandante Shepard está más que preparado para enfrentarlos y derrotarlos. Y bueno antes de pasar al primer lugar veamos otras invasiones que también están mamalonas. El Comandante Shepard está más que preparado para enfrentarlos y derrotarlos. Y bueno antes de empezar a volver a elegir el sensor préal. El Comandante Shepard está más que, se debe de poder de resultados son Mundial inaudiblement. Y bueno después de pasar al primer lugar pues no está ocurrzyosamente. Un ejército alienígena gigantesco el cual está formado por diversas especies que van desde los tácticos y hábiles sanguíli y los temidos brutes, los cuales son liderados por unos seres conocidos como los profetas, los cuales no solo tienen el objetivo de destruir el planeta tierra, también de eliminar a la raza humana, la cual se ha expandido por el universo colonizando varios planetas, y de los cuales algunos ya han sido aplastados por el Covenant, y bueno esta es una especie de culto religioso y bueno ya sabemos que tan peligroso puede ser eso, pero afortunadamente la raza humana cuenta con los Spartans para defenderla, y en la recta final contamos con algunos sanguíli para detener este culto intergaláctico. Y bueno ya después llegan otros enemigos y así, pero no nos meteremos en más detalles, ya que esta historia aún continúa y con muchos más enemigos, pero el Covenant como tal desde que inició, destruyó muchísimas colonias humanas, también arrasó y sometió a varias razas alienígenas para que se unieran a su culto, y es por eso que están en el primer lugar de mi top. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara, recuerden que este es mi top, cada quien tiene un top diferente, y bueno estaría padre conocer su top de cada uno de ustedes, así que déjenlo en la caja de comentarios, y con gusto los estaré leyendo. Si les gustó este video dejen su like, comenten y compartan, ya saben que eso me ayuda muchísimo, y bueno ahora sí sin más que decir, nos vemos hasta la próxima, bye.